El Ministerio Público de Aguadilla celebró que el juez José Román encontrará causa para juicio en contra de Yanely Slecona López y Javier Álvarez Luciano, la pareja acusada de haber sido negligente con el hijo de la mujer, encontrado el día 26 de agosto en un cilindro de lavadora utilizado como zafacón en una playa de rincón. Es nuestro regalo de cumpleaños para Irvingaer. Sabemos que el niño cumplió años en el día de allí. Sí, eso me ha informado, sí. Hay varias personas que identificaron a este señor saliendo del lugar donde ocurrieron los hechos y parte de esas personas son sus propios familiares, así que yo debo estar tranquila en cuanto a la identificación de esa persona. A su salida del tribunal, el sumariado Javier Álvarez, y a quien se le imputa haber intentado asesinar a su hijastro, respondió a preguntas de noticias locales que estaba tranquilo y sostuvo una vez más que es inocente. ¿Tranquilo en esta etapa del proceso? No me conocí tranquila, no tengo nada que ocultar. ¿Tú eres inocente? 100%. ¿Tú reclamas que tú no estuviste en el Senado? No tengo nada que ver con eso. Contra el imputado testificaron su madre, María Luciano, y su hermana Nixaliz. Ha sido difícil, como digo, es mi hermano, me duele. Pero tú entiendes que si lo hizo, tiene que responder. Es lo que tú piensas. Claro que sí. ¿Un mensaje que quieras enviarle al departamento de la familia o al mismo niño? Que lo amamos con todo el corazón. Que siempre estará en nuestros corazones. El testimonio de la agente investigadora Adaliz Rosario fue clave para demostrar que no solo la mujer fue negligente al no brindarle ayuda médica al niño cuando se rompió un brazo tres días antes de lo acontecido, sino que en un intento por encubrir a su pareja, mintió sobre el paradero de su hijo alegándole a las autoridades que lo había enviado a México. Que Yanely pudo haber dicho, que pudo haber tenido razón muy poderosa para decir lo que dijo, que eso en su momento se sabrá, y dos segundos después dice la verdad, dice la verdad de lo que pasa, eso no es encubrimiento. Ahí no hubo ninguna obstrucción de justicia. Ahí no hubo ningún tipo de situación que la justicia pudo haberse afectada porque toda la prueba estaba. En el caso de Hilton García no se descarta que someta dos mociones al tribunal. La primera para suprimir la identificación de Álvarez Luciano en una rueda de detenidos. Y la segunda a fines de que el bate encontrado en la escena no se utilice como prueba, lo que eliminaría el delito de ley de armas. El fiscal no solamente tenía que probar que eso era un bate, tenía que probar que fue el bate que se utilizó y esa prueba no desfiló allí. Si tuviera sangre del menor, cabello, las huellas dactilares de él, o sea, pero es que nada de eso existía. A su salida del tribunal, Lecona López no emitió comentarios, pero se supo que antes de marcharse, formuló una querella contra el hombre en la que alega fue maltratada durante la relación. El juicio quedó señalado para el 4 de noviembre y se espera que de ser posible en algún momento el nene de 7 años pueda declarar. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.